Y tenemos nuestros estilos, nuestras maneras, nuestras formas, pero somos chéveres, ¿sí o no? ¡Somos únicos! Mira, el peruano, el peruano no trabaja. Ah, no, 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 ¿qué hace el peruano? El peruano chambea. El peruano no protesta. Ah, el peruano no protesta, ¿qué hace el peruano? El peruano pitea. El peruano no besa. ¿Qué hace? No besa el peruano, ¿qué hace? El peruano chapa. El peruano no convence. ¿Y qué hace el peruano? El peruano te mete floro. El peruano no es curioso. ¿No es curioso, qué es? El peruano es sapo. ¡Sapazo! El peruano no se molesta. Ah, no, no se molesta, entonces... El peruano se asa. Tazado, tazado. Tazado, ese patatá. Ni te, no, tazado, ni te le hacer. Tazado. Tazado. El peruano... El peruano no se lanza. ¿No, no se lanza? No, no. ¿Qué hace el peruano? Se avienta, se avienta. ¿No ha visto cuando te dice hoy, lanza, Tepe? No, él se avienta, ¿eh? Se ha aventado. El peruano no se divierte. ¿No se divierte el peruano, entonces? El peruano se vacila. El peruano no es malcriado. Ah, no, no es malcriado. ¿Qué es el peruano? El peruano suena a miércoles. El peruano no es tonto. Ah, el peruano no es tonto. Entonces, ¿qué es el peruano? El peruano es un buen agente. El peruano no, el peruano no tiene miedo. Ah, no, no tiene miedo. Entonces, el peruano se le hace a chi, a chi, a chi. Ajusta, ajusta. ¿Cuántas veces se te ha hecho a chi, a chi, a chi? Dice, 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 dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice fue la caperucita. Esta es la caperucita moderna. ¿Hay caperucita moderna? Sí. Dice la caperucita. Va a visitar a la abuelita. ¡Uy! ¡Ey! 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 La caperucita charapa es. Sí, sí, sí. Y dice, la caperucita dice, pues, ¿no? La caperucita dice. Abuelita. Abuelita. ¿Qué ojos tan rojos tienes? Y la caperucita dice, es por la alergia, hijita. Abuelita, ¿pero por qué huele a marihuana? Ay, caperucita, ¿tú has venido a traer tortas o a criticar? Dice, 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 dice. Dice, dice, dice. Dice la mamá. La mamá le dice a su hijito. Hijito. Oscarito. Llámalo a tu papá. Dile que ya venga. Que ya está el almuerzo. Y el chiquito efectivamente llama a su papá. Y le dice. Mamá, este. Ya no voy a llamar a mi papá. Pero, ¿por qué no lo llamas, hijito? Llámalo a tu papá que ya está el almuerzo. No, es que cada vez que llamo me contesta una mujer. Por eso ya no voy a llamar. ¿Qué? ¿Una mujer? ¿Una mujer te contesta? Espérate nomás. Espera que regrese a la casa. Que venga. Y ahí lo va a ver. Uy, el marido llega, pues. Tarde, justo llega ese día. Llega tarde el marido. Y de frente. Hola, mi amor. ¡Ajá! Ya, esta es la hora que llegas, maldito desgraciado perro. Todos los hombres son así, como tú. Bien, me decía mi madre. ¡Ay, sinvergüenza! ¡Maldito mujeriego tú, irrespetuoso! Encima la criatura de... ¡Ay, no puede ser, Dios mío! ¡Ay, fin del mundo! ¡Que me agarre el coronavirus! ¡No! ¡Ven, hijito! ¡Ay, no! Así que estabas con una mujer, ¿no? Así que... ¿Cuál mujer? ¿De qué mujer estás hablando? ¡Ay, todavía lo niegas! Todavía como todos los hombres son sinvergüenzas. Lo niegas. ¿Pero de qué mujer estás hablando? No sé. ¡Ven, hijito! ¡Ven, hijito! ¡Dime! Sí, mamá, ¿qué quieres? Dime, ¿qué te decía esa mujer en el teléfono? ¡Ay, te decía! El número que usted ha llamado no existe. ¡No! ¡Ey! 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 La bella Juana casi me desmaya La bella amiga me pone medio loco Y yo le digo ¡Juana, Juana! ¡Vename la banana! Y hay gente que va al doctor O ve un doctor Porque la gente está con la psicosis Va, ve, apenas ve un doctor Y quiere preguntarle Ay, doctor, doctor, ¿cómo es eso del coronavirus? Explíqueme, por favor, doctor, doctor, por favor No, no has visto a la gente Está así Y claro, ven a un doctor Caminando en la calle con tal de no pagar la consulta Y ese doctor ya sabía Porque estaba cansado Todo el mundo le pregunta, doctor, ¿qué es el corona? ¿Qué es el corona? Y una señora se le acerca a un doctor Doctor, doctor, dígame una cosa Sí, señora Doctor, por favor, dígame Con tal de no pagar la consulta La agarró en la calle En la calle lo paró al doctor Doctor, dígame, doctor Dígame, ¿cómo empieza el corona? ¿Cómo empieza? Empieza con C Con corona ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.